Bienvenidos a la jueza, la demandante, la señora Ana María. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y el demandado, don Germán. Muy buenas tardes también. Señora, ¿cuál es su demanda? Yo vengo, si me puede ayudar con el divorcio y si es posible una compensación económica. ¿Cuánto duró este matrimonio? Del 2000... Espera. Del 96 al 2009. Ya. ¿Y separados desde el 2009 entonces? Sí. ¿Sin que hayan reanudado la vida en común ni nada? No. Ya. O sea, 17 años separados. No, pues... 10. ¿7? Ay, que soy mala para matemática. ¿7? ¿Y el 10? ¿No lo cuentan si estamos en 6? ¿7? ¿7 años? ¿7 años separados? ¿Y no se ha reanudado la vida en común nunca, sin...? No. Jamás. Ya. ¿Y compensación económica? ¿Usted trabajó? Trabajaba. ¿Hasta cuánto? Estuve trabajando hasta hace poco porque me dio mi crisis porque soy epiléptica. Ya. Y me despidieron. ¿Y durante el matrimonio trabajó todo lo que duró el matrimonio? Trabajé. Trabajé. Sí. A lo mejor en el matrimonio. A lo mejor. Ya, pero está bien entonces. Sí, bien. Y trabajó la gran parte de lo que duró el matrimonio se trabajó. Sí. Ya. ¿Tienen hijos? No. Ninguno. Eh... Yo quedé embarazada cuando nos casamos al tiempo y debido a la... un poco de violencia, mis nervios, el maltrato psicológicamente, verbalmente, perdí a mi hijo. Tenía dos meses y medio. Y de ahí nunca más pude ser mamá. ¿Y por qué terminó el matrimonio? No, fue por infidelidad. ¿Y por el maltrato? Por muchas cosas. Cosas graves. Por ejemplo... Yo a veces no tenía ganas de estar con él. Pero él sí. Insistía. Insistía muchas veces. Y venían esas cosas que no me gustaban. Si es que lo puedo decir, no sé. Diga lo que quieras. No se preocupe. Por donde no debía ser el amor. ¿Tenía relaciones sexuales por donde no debía ser, según usted? Sí. ¿Y alguna vez le dijo explícitamente a él, sabes que no quiero, no me gusta, no...? Sí, sí, él lo sabe. Yo le decía. No, pero es que uno puede presumir que el otro lo sabe. Pero usted se lo dijo abiertamente. Que no me gustaba eso a mí. Fui criada de otras formas. ¿Y esa fue la razón por la cual termina este matrimonio? Sí. Pero duró harto tiempo casada. Es que lo que sucede es que él trabajaba periódicamente, no siempre. A veces no llegaba los fines de semana porque trabajaba de guardia. Estaba viernes, sábado y domingo. Lunes llegaba en la mañana. Y la familia contaba cosas de mí que no eran. Porque yo me iba donde mis familiares cuando yo estaba sola. Y yo lo que quiero es cerrar este ciclo. ¿Esto fue durante los 13, 14 años que duró su matrimonio? Al principio no fue así. Fue todo bien. Pero es lamentable lo que voy a decir. No lo quería decir. Pero él usaba mi ropa interior. Y yo lo viví. Lo veía siempre. Ya hasta que no aguanté, me encontré con una amiga, Sandra. Yo después me fui a donde ella viví. Y conocimos. Ella es novia de un doctor de la clínica. De la clínica. El doctor... Y yo de ahí conocí a mi actual pareja. Pero a mí me cambió la vida. 100% me cambió la vida. ¿Nunca se sentó a conversar con don Germán de estas situaciones que a usted no le gustaban? Prefería a su familia, prefería a los amigos, a los pools, a las máquinas. Se gastaba la plata ahí. No había para comer. Y siempre mi mamá con nosotros. Y él no lo puede... Don Germán. Lo escucho. Hago las cosas que no debe ser. Hago las cosas que no debe ser. Pero es que acá se tiene que hablar lo que pasó, la verdad. Acá no se miente. Hay que decir las cosas como son. Por algo nos separamos. Usted tiene su derecho a réplica, don Germán. ¿Puede rebatir o acotar o especificar cualquiera de las cosas que ella haya dicho? Conmigo las cosas siempre se deja a Dios. Es que vean las cosas. Es que se vean. Yo en un momento me he portado más con ellos. Es verdad que es un problema cuando me faltó respeto. Sí, es verdad. ¿Qué problema? Es que no me gusta cuando tratan mal a la madre de uno. Porque pasaba mucho en la casa de mi vieja. Cuando había problema me iba para allá. Y un tío porque ella, por los celos, me siguió con un cuchillo. Como dijo ella que yo pasaba en los públicos, ¿verdad? Eso es mentira. Eso es mentira. A mí me daban siempre mis crisis por culpa tuya. Por culpa tuya me daban mis crisis de epilepsia. Por culpa tuya. Es que tú... Nada más que por ti. Por lo menos a él. ¿Y ahora me dan? Ataque de epilepsia, no sé. ¿Ahora me dan mis ataques? Las acusaciones de ella no van por medicamentos, ni van por un conflicto con las familias. Fueron bastante más específicas. Pero lo que pasa es que, a ver, no sé cómo explicarme las cosas. Sí, algunas cosas no le miento. Es verdad. Sí. No le miento. Pero usted sabe que la relación baja de todo. ¿A qué se refiere? No es... No sé, una relación... No era malo. A mí lo que me duele es tanto el engaño. ¿Perdón? El engaño. ¿Qué engaño? De ella. ¿Nunca hubo engaño? Sí, a mí sí. ¿Cuál fue la razón, según usted, de este divorcio? Pues se lo digo, el engaño. ¿Cuál engaño? Que la noche a la mañana, cuando llegué de trabajo, no la encontré. Me decía que estaba cuidando de una niña. No sé si era cierto. Sí, yo trabajaba con ella. Además, un día, la... Mucha gente me hablaba, no, si está con esta persona. Yo no creía. Y hasta que un día la seguí y la vi, que entró a la misma casa, de ahí quedó el escuadro. Le dije, le dije, yo estaba a punto de matarme. Por lo que me pasó. Por el engaño. Y eso, para mí... Eso es mentira. Yo trabajaba con Sandra. Le cuidaba a su hijo. ¿Quién es Sandra? ¿Tiene alguna relación con su pareja actual? Yo no la conozco. Ella es mi amiga. Somos amigas de la infancia. Ah, le contás un rato. O sea, no, no, de los 17 años en adelante. Y ella tuvo un bebé. Y yo le cuidaba al niño mientras ella iba a trabajar. Porque trabaja en la clínica donde trabaja su pareja. Y yo ahí conocí a Jorge, mi actual pareja. Mire, yo le voy a pedir a nuestra psicóloga Pamela Lagos que ingrese. Pamela, bienvenida. Ella aparentemente dice que trabajó durante toda la época, pero sin embargo siente que tiene un derecho que compensar con él. Sí. Que me da la sensación que tiene que ver más con la parte emocional, ¿no? Tiene que ver... Claro, la compensación que ella pide tiene que ver con que ella dice no haberlo pasado bien durante este tiempo casado. No obstante, no tiene que ver con un tema laboral ni mucho menos. Bueno, no hay hijos entre ellos, sí, son una pareja que no tuvo hijos. Sí, es verdad, lo siento. Tuvieron una pérdida de un hijo, pero sin embargo no hay hijos vivos en este minuto. Por lo tanto, son una pareja que no hay mucho que repartir en este matrimonio, salvo la emocionalidad. Ya. Salvo los malos recuerdos o buenos recuerdos que cada uno de los dos tenga. De los buenos o malos recuerdos, tomemos esta parte mala que es la que expone la señora, que es la que dejamos al margen de la discusión, pero quiero analizarla en términos generales. Cuando se habla de una relación sexual entre una pareja, dicen que el único límite es la propia pareja. Sí. ¿Esto no es así? ¿O hay ciertas cosas que uno no debiera hacer nunca o que debiera? Absolutamente. Hay ciertas creencias populares, se puede decir, ¿sí? Por ejemplo, el sexo anal. El sexo oral para algunas personas son tremendamente vetados y son vistos como una perversión. Lo mismo ver, por ejemplo, películas o qué sé yo. Mientras esté en una pareja, cuando sea con consentimiento de ambos, las parejas pueden jugar y ahí todo vale. No hay problema con eso, ¿sí? Mientras los dos, si hay algo conversado y los dos estén con consentimiento, no es ninguna aberración. Porque he escuchado hasta esas cosas y como no, eso es terrible, es imposible. Se puede hacer lo que la pareja quiera mientras los dos estén dispuestos y los dos quieran. Incluidos disfraces, juegos y todo lo que quieran. Incluidos disfraces, juegos, ropa, lo que quieran. Ya. ¿Cuándo se transforma en un problema? Primero, obviamente, cuando uno de los dos no entrega su consentimiento, cuando es forzado para alguno de los dos, o cuando uno de los dos no está en condiciones psíquicas para decirlo, por ejemplo, a los niños. Sí, quiero reparar sobre ese punto. Porque puede que a una de las dos partes no le guste cierta práctica del sexo. No me gusta, no sé, el sexo anal, el sexo anal. Pero que en razón de la relación de pareja, o por mi pareja, porque a mi pareja le gusta, ya, bueno, ya. Eso no es fuerza, ¿no? Eso no es fuerza. Eso, entregarse ciertas cosas que al otro le puedan gustar en un post de mejorar la vida sexual. O decirlo de frentón, ¿por qué le gusta? Y bueno, ya. Si a mí no me gusta y por eso me tomo un par de traguitos para estar más en onda, para aguantar lo que no me gusta. Mientras esté consciente, tampoco esforzar. Si estuviera, estamos hablando de una persona que está inconsciente de alcohol y no tiene idea de lo que está pasando, es otro tema. No obstante, hay muchas parejas, ahí podríamos entrar en otro tema, de qué pasa con el alivio, que la gente cree que aumenta, por lo general no aumenta tanto con el alcohol. Pero hay parejas que tienden a tomar sus vinitos, unas copitas antes, porque los disinhibe, porque también, mientras en la pareja esto se haya conversado, está completamente válido. El problema, insisto, cuando uno de los dos no está consciente o no puede dar su consentimiento y cuando el único fin de la relación de una de esas dos personas es ese acto. Por ejemplo, acá se nombró el tema de la ropa. No puede hacer lo que quiera con la ropa que quiera y pasarlo regio con la ropa que quiera. El metichismo de la ropa es una opción. Si es que solo puede obtener una excitación sexual y lo único que lo atrae sexualmente es la ropa y no otra persona, también es un problema porque va a dañar necesariamente la relación. No obstante, si parte de la previa, parte del juego, la pareja puede hacer lo que ellos elijan hacer. Va a dañar la relación, me refiero a porque claramente no le va a interesar su pareja, sino le va a interesar la ropa y eso ya es un problema y ahí por lo general uno pide que consulten. Si está dentro del preámbulo y el fin último siempre es una relación entre ellos dos consentida, no hay ni un problema. Que derribemos mitos. Otro punto que no estoy refiriéndome a ustedes, sino que es una idea que tiene que ver con el tema indirectamente y que uno ve recurrentemente en parejas que se están separando, divorciando o terminando. Que es esta cosa de magnificar los hechos que ocurrieron en la pareja, volviéndolos tremendamente más negativos de lo que en la realidad pudieron haber sido. ¿Qué nos pasa a los seres humanos que hacemos eso? ¿Por qué transformamos a nuestra expareja muchas veces en un monstruo que nunca fue? Lo que pasa es que cuando las personas terminan una relación, muchas veces escinden al otro, ¿sí? Lo tiñen. Nosotros podemos teñir la realidad con nuestras emociones. ¿Les ha pasado que un día uno anda como contento por la vida y está todo bien? O un ejemplo mucho más típico, cuando uno sale apurado de la casa, da la impresión que todos los idiotas del mundo se ponen adelante uno. Y todos andan lentos. Y no es que justo hayan aparecido y que justo andan lentos. El tráfico está igual que siempre. Pero uno tiene una percepción de que es mucho más terrible. Cuando uno está enojado con alguien... Gracias. Cuando uno está enojado con alguien, cuando uno tiene mucha rabia por una situación, puede teñir a ese otro. Y ver todo lo malo en ese otro. Nos pasa a todos. Sin embargo, uno espera que dure un periodo. Uno espera primero que dure un periodo chiquitito cuando la gente se separa. Y segundo, que esté más bien hecho con personas lejanas, con personas que no conocemos. Pasan mucho en los partidos políticos, lo vemos todo el tiempo. Es malo, malo, malo. Que alguien de derecha hace algo y todos los de la izquierda lo critican. Y después hace lo mismo alguien de izquierda y todos los de derecha lo critican. Y uno dice, ¿es el mismo acto? Sí. Pero en ese caso estamos hablando de gente lejana. Dentro de la gente que alguna vez fue mi pareja, que alguna vez fue mi amigo, o que es parte de mi familia, uno esperaría que ese proceso durara muy poquito y después uno pudiera volver a ver a la persona como un todo. Quedarse con lo bueno, dejar lo malo. Tú conversaste con la señora Ana María. Sí. ¿Está la señora Ana María un poco teñida con esa visión? Yo creo que ella está... sí. Ella no sé si es teñida en los relatos que ella hace. Sin embargo, llama mucho la atención que con tantos años de matrimonio no haya ni un relato.